Muy buenas Dokkaneros, Pokémaster, como queráis llamaros chicos Hoy estamos aquí, como digo no es contenido habitual pero vamos a lanzar piedras al Dokkan Battle tenemos para dos ciclos del banner de Step legendario este que vamos a conseguir un personaje legendario y a ver que tenemos, porque vamos a ir lanzando por Step ya sabéis como va, que te van lanzando un personaje de categoría cada vez y tenemos para dos ciclos a ver que me toca, vamos a empezar a darle cañita ya porque tenemos muchas summons que lanzar vámonos vámonos ojito, ojo tensión y chaos bueno aquí realmente las animaciones que te salen no son importantes porque siempre te garantizan algo ok, así que no es tan importante rompe pantallita a menos que te salga un bellito blue vale, eso si ya te garantiza un legendario en un banner que no sea legendario pero bueno a ver que tenemos por aquí cual es el banner de aquí que nos sale me va a dar un poquito de voz a ver, un bellita este lo tengo ya este lo tengo ya chavales lo tengo en Rainbow por cierto voy a dar un poquito de voz al juego ahora porque lo tengo bajado al mínimo me tiene que salir otro más garantizado que es un metal cooler lo tengo creo que a 3 de 5 con 3 copias creo me falta alguna más o sea que me, bueno lo pondré a full dame un segundo vamos a dar un poquito de voz quiero que se escuche un poquito más opciones me he pasado seguimos seguimos en este archa también se garantiza se necesitan varias copias si, puedes tener varias copias de un personaje para sacarle más potencial tienen también tableros y cosas así vámonos venga aquí te garantiza un personaje super o string o sea, héroes o villanos satán y pum vamos allá dragon volu me sale no, en dios no me llega super saiyan goto no me sale vamos allá quién tenemos por aquí ojo este piccolo es viejísimo o sea que F que más venga va nada por aquí quién será el garantizado hay gente que le salen LRs aquí o sea legendario ojo este lo tengo a uno de 5 perdón uno de 5 no uno de 4 es que estoy acostumbrado a Pokémon Master segunda copia para mí un dupecito vale vamos al siguiente step posible LR vámonos ojo vámonos Kamehameha larga vamos a ver ¿es ese garantizado LR? no si estamos en la cuarta eran 5 o en la tercera perdón a ver ahora lo miro ahora vuelvo atrás y lo miro pero no creo ¿no? aquí no era LLR garantizado es más adelante en el siguiente o en el otro todavía no he llegado vale joder solamente más LR garantizado ¿o qué? ojo aquí skip y ah y este lo tengo ya este es verdad LR garantizado este lo tengo ya con dos copias no sé el mejor LR del mundo pero no está mal a ver ¿por dónde voy del este? ah coño si es un LR pero de los antiguos ¿no? vale 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 si el tercero es un LR no no es un LR cualquiera vale aquí viene uno de los mejores también que es el de los categorías de los nuevos también a ver si hay algo más si es garantizado es cierto o sea aquí te garantizan dos ¿no? en el tercer banner y en el cinco en el tercero y en el quinto step vale tenemos aquí a Vegetta se transforma uff blue ay no es blue no es blue no entiendo nada disfruta de la Summon Serica disfruta de la Summon vamos allá como a ver en Pokémon Master digamos que en todas estas en este ciclo de tiradas te garantizan al menos dos compis maestros vale vamos allá ¿quién será? Broly este ya lo tengo es un buenazo o sea este Broly es buenísimo lo tengo ya pero el dupe aquí me viene genial es que hay muchos personajes o sea aquí los tengo casi todos es difícil que me salga uno que no tenga pero oye ni tan mal vale perfecto nos vamos al LR garantizado otra vez ¿vale? ahí está a ver ¿qué me falta por aquí? dame un segundito que lo revise que puede salir este me vendría no este lo tengo ya perdón este lo quiero este Vegetta este también lo quiero este también lo quiero este lo tengo este también lo quiero lo tengo 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 de esto ya los tengo todos ya este no lo tengo pero es que hay muchos que ya tengo vale aquí tenemos un LR chavales ese Broly lo quiero pues yo lo tengo ya hecho ya lo tengo ya con dupe ojo Wiss por ahí eh ojo ese Wiss hará un reverse de esos ¿o qué? hará un reverse no creo ¿verdad? no, no hace reverse a ver que tenemos cuál es el LR aquí Janta Rabbids me he quedado al último creo que el tema de ese bar de mañana o pasado me he esperado casi al último día para tirar para obtener las 400 piedras y hacer el vídeo a ver oh si joder este no lo tenía y me me creo que es bastante bueno creo que es bastante bueno Jiren LR ¿lo tienes? no Jiren LR no lo tengo este es bastante buenardo creo recordar hay uno que se parece a este pero que es el antiguo que es el Blue wow este Vegetta chavales este Vegetta está que flipas este Vegetta está que flipas me mola mucho líder de World Arrival y Super Fee madre mía me mola vale pues listo Vegetta que se viene lanzamos otro más tenemos un segundo ciclo vamos a la cañita a ver que tal venga está chulo y hace Unix Super Attack es mola está muy guapo vale lo que no sé la mecánica esta de cambiar personajes cuando en medio de la batalla está como la que sale Goku con Son Wanda y Vegetta con Trunks esa que hacen un cambio a mitad del combate no sé por qué no han seguido metiendo esa mecánica que está guapísima imagínate un banner de estos legendarios con Goku y Vegetta que se van intercambiando según lo que quieras que uno le suba el drag y otro le suba la defensa y vas cambiando según te convenga estaría guapísimo pero no sé por qué no me hacen esa mecánica otra vez Satanás Ultra Instinto esa mecánica a mí me molaría bastante que la la implementaran más esa de intercambiar personajes pero es que no no han metido más ojo un dupecito de este Broly creo que no lo tengo no lo tengo a tope así que me viene bien este Brolycito perfecto es Multi Hit ok vamos con otro existe ese personaje no me van a dar los distintos no vale fusión vale no es Blue cuando agregas a gente utiliza amigos de Pokémon Master pues hace un siglo que no agrega a nadie la verdad pero es que es inútil agregar en Pokémon Master a amigos porque no no jugar nunca con amigos abre sala ya vamos a ver me podría apentar algún otro LR por aquí en medio ¿no? ya podría Bandai dejarse caer un poquito ¿no? hay un LR un poquito ojo ojo este cooler lo tengo ya pero es que este es buenísimo este cooler es buenísimo solamente me están tocando los garantizados y poco más vale este cooler el dupecito me viene muy bien vamos con otro LR garantizado con un legendario vámonos si hacen cannes y gremios por supuesto que sí cargar a gente evidentemente ahí sí son tres vueltas no creo que pueda conseguir 200 piedras más es muy difícil no me llego para tanto solamente me da para dos pantalla en el evento de accesorios en el evento de accesorios Dragon Online agregarás ya agregue gente lo estuve jugando el otro día al evento de accesorios online agregue gente sí vamos a ver que LR saldrá esta vez este creo que lo tengo a full ya si acaso me faltará una copia pero creo que lo tengo a full no lo sé puede ser que me falte alguna pero no está mal ya es antiguo este ¿qué cojones era? este es viejo ya ¿no? pero creo que tenía ojo otro más de estos eeeh y el último no es que el LR todavía no ha salido el LR todavía no ha salido hasta tienes que hasta el final de enero ah sí hasta el final de enero ah pensaba que se acababa dentro de un par de días no lo tenía este chavales este no lo tenía es de los más antiguos que hay pero no lo tenía este mete unas toñas muy guapas no sé si seguirá siendo en el meta pero oye ni tan mal este no lo tenía me parece sí tengo una copia por ahí vale pues una segunda copia este me gusta chavales este es el Super Saiyan 3 este es el Super Saiyan 3 chavales que mete unas hostias tochas no sé si eso tenía Eza ya o no la no doy el Eza ya o no vale perfecto continuamos tenía Eza ya Luigi tú lo sabes el Goku este el Goku y Trunks todavía no vale pues en su época era muy bueno ahora ya imagino es que defensivamente creo que era malillo pero ofensivamente creo que me pedía adoptar muy tochas pero bueno ya no me acuerdo muy bien pero bueno cuando tenga Eza que imagino que pronto tendrá ¿qué pasó con tu cuenta de Seven Deadly Sin? te quiero no hablar de ello la verdad ahora os lo cuento ahora os lo cuento ahora os lo cuento recuerdame que os lo cuento cuando acabe el vídeo ¿vale? a ver que sale por aquí a ver si me sale el Goku este de Super Saiyan de Namek o me sale alguno de estos de los nuevos como como Videl Son Wanda pequeño o alguno de estos nuevos o los los dobles Gifty Warriors de estos no estarían mal me vendría muy bien para mi equipo y vale un dupecito de este este personaje es buenísimo porque me pega muy muy fuerte no me viene mal es un dupe hubiese preferido la Vegeta porque no lo tenía pero vale el dupe de este Goku está bastante bien vale vamos con es la última ya ¿no? correcto es la última ya de el siguiente legendario vale no sé me viene yo es que no suelo tirar mucho más en legendarios cualquiera me puede venir bien así que ¿qué tal? a ver qué tal me sale soy más de tiradas festivales Jiren LR o Broly LR Broly LR lo tengo ojo este Vegeta lo tengo repetido como 500 veces podría hacer dos full dupes o sea dos full vegetas como estos es un muy buen personaje pero bueno ya lo tengo a tope a ver ¿quién será el legendario? ¿quién será? no sé cuántas llevo ya alguno que no tenga por favor vale joder vale este no lo tenía bien 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 turles turlesito turlesito rico que se viene Terrific Conqueros mira mira tiene un arte bastante guapito ahí está con el árbol este demoníaco ahí al fondo que da la fruta esta de mierda genial y ese es tuneador ese es tuner vale no está mal no está mal no está mal este turles tío a ver movie bosses planetaria de destrucción de Red Conqueros Spades Traveling Warriors vale tiene buenas categorías movie bosses sobre todo bueno si tiene cositas vale pues hasta aquí ¿no? si ahorro para la siguiente vuelta pues te haré pero vamos ¿qué día acaba Luisa? final de enero me has dicho el kokún de los rayos suba si, si totalmente pues ni tan mal chavales me voy contentillo me voy contentillo no haya mucho más que sacar pero oye no está mal amortizado a ver ¿qué es esto? ¿qué me dan por aquí? ah bien moneditas moneditas ¿me puedo pillar algo con las monedas? a ver final de enero ¿no? pues a ver tengo muchas cosas sin hacer en el juego así que imagino que podré si me pongo a full podría conseguir 200 piedras pues sí de aquí podría comprarme un personaje los tengo todos no mentes a ninguno los tengo todos vale pues nada pues listo chicos despedimos el vídeo aquí muchísimas gracias a todos Dokkan Battle el juego de Dragon Ball y como siempre Pokémon 3 SP y la carta de Piriga en la descripción del vídeo ya están ahí chicos en la descripción del vídeo un abrazo y nos vemos en el siguiente vámonos ¡Gracias! ¡Gracias!